Fue sepultada este jueves en la segunda víctima del accidente en el que una mujer atropelló a tres personas en el sector María Auxiliadora en el Distrito Nacional. Conectamos con nuestra compañera Maylen Reyes, quien nos dice que uno de los sobrevivientes del trágico hecho aún no supera el momento que vivió. Adelante Maylen, buenas noches. Buenas noches, Julieta. Este árbol que está a mis espaldas guarda la marca del trágico hecho que trajo luto a este sector del María Auxiliadora. Fausto Núñez, sobreviviente del accidente, expresó que no logra superar ese episodio de su vida donde murieron dos amigos. Tú no vas a dormir, me voy a dormir bien. Como le digo, eso es más deuda, levanta a uno. Mientras este jueves falleció y posteriormente fue sepultado, otra víctima de la mujer a quien le dictaron prisión domiciliaria. Nosotros queremos que se haga justicia porque ella no mató a un animal, fue en dos personas que ella mató. Aparte también hay uno que está herido, un señor también que ella lo estropeó y ella andaba en la calle como una loca. Yo no estoy conforme con el arresto domiciliario que se le dio a esa persona, ya que donde se ha visto que una persona que simplemente con un permiso y estaba vencido, donde se ha visto que esa persona podía andar conduciendo. No se ha visto aquí. Para otro hay ley, pero para ella no es que haya injusticia. Yendi Ismelda Rojas, que conducía a alta velocidad y sin licencia de conducir, también provocó la muerte de Manuel Osuna Costa, que jugaba una partida de dominó junto a otros afectados. Con esta información retorno al set de noticias.